Voy de camino a ver a Chucho y su clica por última vez. Pero conduciendo, me encuentro con un descarnado recordatorio de la violencia diaria que hay aquí. Llegó justo a la vez que el juez de instrucción. Acaba de aparecer un vehículo y... Ya lleva detrás un cadáver. Y hay otros dos homicidios arriba donde estaba aparcado. Pero ya sabes, esto es algo que sucede aquí diez veces al día. Mientras procuro sacar más información de la policía, llega la madre de las víctimas. Hay dos cadáveres ahí arriba, son hermanos. Le dispararon porque se negaron a pagar dinero como protección de las bandas. Conducían una ruta de autobús. Se negaron a pagar el dinero. Por eso, les han matado a los dos y tirado aquí. Lo que no parece correcto es estar aquí escuchando gritar a la madre por la muerte de sus dos hijos. No está bien estar aquí. Pero el caso es que es nuestro papel contar cómo es ser miembro de una banda o una víctima de un gángster en este caso. Aparentemente, los principales sospechosos son miembros de calle 18. En cualquier caso, estos dos jóvenes han sido asesinados por nada más que unos pocos dólares. Es justo decir que algunas de las personas que he conocido en los últimos días son víctimas de terribles circunstancias. Pero me resulta casi imposible sentir ningún tipo de simpatía por las bandas, después de ser testigo de esta terrible escena. Casi me alivia oír que la banda MS-13 no ha tenido nada que ver en el asesinato de estos dos conductores inocentes. Pero eso no implica que Chucho y su clica no estén relacionados de alguna forma con las atrocidades diarias de El Salvador, porque sí lo están. Encuentro cada vez más difícil racionalizar la violencia que he visto. Se me sigue escapando una razón para entender estos asesinatos inocentes. Los chicos me traen a Sollapango, otro distrito controlado por los MS-13 y una de las partes más peligrosas de San Salvador. Aquí se conmemora a los muertos, aquellos que no serán olvidados. Es gente que han matado en acción, ¿verdad? Son hombos de que los han perdido, de que los han agarrado ahí en el camino, pues los han matado a huevos. Y cuando a estas personas las matan otras bandas, ¿hay venganzas? Claro.